Hola que tal gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video blablablablabla de mas pa que ya ustedes saben estoy con mi compañero Oscar un aplauso para vos Bueno gente mi video de hoy es un video bastante entretenido vamos a hacer 10 preguntas yo le hago 10 preguntas a Michael, Michael me hace 10 preguntas a mi el que hacía el tema ganara y el que pierda se va a tomar un delicioso delicioso batido ya van a ver señor algo muy nutritivo que tenemos por aqui Oscar aliñitos, un poquito de zanahoria, pimentoncito, sal para darle condimentos y la base, esto señor, esto como? porque esta ganando pero el que rie el ultimo rie mejor numero atomico y simbolo del paladio peguele cantidad de habitantes en colombia 48 millones y algo, por ahi 48 millones y 10 que idioma se hablan en suiza? francés, italiano e ingles no, no, no no, no, alemano donde queda Machu Picchu? en Perú apóyeme, mandenme tal, 8787 no, te la creen como te llama la cancion de Maroon 5 con Cristina Aguilera 5 princesas de Disney esta muy fácil tenemos a la Cenicienta esta es la de los granitos Cenicienta La Bella y la Bestia o La Bella La Bella Aurora Sirenita Yasmín y Rapunché que es un diptongo? esa es la que son dos vocales en una sola sílaba una abierta, una cerrada, una cerrada, una abierta cuando se celebra la entrega de los Oscars? que día? sea en febrero no? ajá finales de febrero no? ajá, pero dime pues el 28 el 28 el 28 porque lo que quiera propagar entonces cerramos una muestra tan 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 después los 3 puntos se escribe en minúscula porque no hay nombre propio solamente cuando hay nombre propio se escribe en mayúscula bueno bien mi gente ahora nos toca a nosotros la revancha el kit la fuerza la velocidad la astucia todo bueno me toca a mi esta es la revancha y como yo si no me quiero tomar mi batidito porque yo desayuné bien yo si vengo bien conmigo dale 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 hacemos 8 entre 5 1 2 3 4 flut aquí es un triángulo escaleno un triángulo escaleno tiene 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 5 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 10 11 19 12 15 15 15 15 15 15 15 15 20 ¿Cuántos segundos hay en 8 minutos? 1, 2, 3, bien, 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 casi, casi en este Esto quedó lastimosamente empatado, pero yo no me quiero tomar esto Ah, sí, pues yo sí me lo quiero tomar Bueno, pero bueno, porque no les empatamos de la mejor manera Piedra, pelo, tijera Son tres intentos Son tres intentos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ya llevo uno Concentración máxima La velocidad, la velocidad Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ah, uno a uno Y aquí viene el despate, mi gente Otro se puso caliente Son tres, no, son tres intentos Te voy a uno y yo a uno Esta mata Esta mata Este es el despate, mi gente, allá en casa, por favor, envíen el 88420 El hataz, ayuda a Michelle A ver, vamos, ayúdenme Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ah, sí, señores Acabamos de pasar Acabamos de pasar Con toda mi gente Gracias por el apoyo Gracias a mi familia Gracias a mi papá Mi abuelito Hola Con mi pueblo, mi gente Con mi pueblo Con toda mi gente Porque Ocar Se tiene que tomar El batido energético Vamos Ocar Vamos a ver su desafío Tengo el platico duro Ocar Vean, vean, vean la nutrición Vamos a acercarnos acá, Ocar Para que la gente vea La delicia Aquí es de zanahoria Un poquito de pimentón Un poquito de aliñito Un poquito de todo Para que te esté más rico Un poquito de sal Para condimentar Y aquí está Ocar Ocar, acércate a la cámara Quiero que este mundo Da tu reacción Y aquí está Perdida Asume Mi error Ya va Voy Voy Esto fue todo por el video de hoy No lo intenten en casa Comenten, suscríbense Denle like Y nos vemos en un próximo video